Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no parezco un olor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que fue muy bien, ya lo sabías Si tú te casas en la aventura le digo a tu esposo con risas Y solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Si no te casas en la aventura, le digo a tu esposo con risa Que solo desprestará la mujer que te ama porque sigue siendo mía Hoy me deseo lo mejor y el mejor soy yo You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Que no te hablan mi vida Eres mía, 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 miro y mía Y no te hagas la lo que es tu muy bien, ya lo que sabías Si no te casas en la aventura, le digo a tu esposo con risa Que solo desprestará la mujer que ama porque sigue siendo mía Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pilnola de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón, viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, que ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Prudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Yo le di a mi alma que borrara Que no te amara y se río en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida, no cuando se hará Hey, hey, escucha las palabras So, yo le di a mi alma que buscabla Justo con ese fin deato Dile a un niño que no llore a jardín Que no de flores, que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color de Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Le ordené a mi alma que borrara Que no te amara, que se riego en mi cara Con un enlace de una muerte ansiada Sentí mi herida, no conducía nada Ay, chichi Qué maldito sentimiento Ok No valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas y yo he quedado solo Estoy en vela, ya no cierra los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré No te perdonaré Y si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré Y es que estoy loco por besar tus lámigos Sin que quede nada por dentro de mí, mintiéndotelo todo Y yo no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna no te vayas Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que dos meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pilnola de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón, miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste la que amarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida, no cuando se hará Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore al jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida, no cuando se hará Ay, chichi Qué bonito sentimiento No valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas y yo he quedado Estoy en vela, ya no cierra los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Your official love station Baby, baby How long can I wait for you Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se sube su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Luego el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor Listen Let's go DJs You can play this one A king Custojo Otra vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Si me llamo todo azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor Andan rumorando que lo nuestro no es debido Y le faltan el respeto sin derecho A nuestro amor Por cuestión social y diferencia en las edades Estos tontos ignorantes No me quieren ver contigo No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se arrepienten Que se arrepienten Que no se arrepienten Que no se arrepienten Es un destino No lo mude con el lengua De noces más fortales Que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Qué demonio importa el estatus económico Si el alma no tiene valor? Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren Los incrédulos y miligrosos Y las bronchas Y el destino No lo mude con la lengua De noces más fortales Que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio DJ Sigan criticando Sigan hablando Yo soy mamá, yo soy mamá Este es un exclusivo De DJ Tormento ¿A qué le gusta mi bachata, mi hija? Ajá Tormento Nuestro amor no es fugaz Ni pasatiempo Es valiente Muy estable Sin complejos Y así Nos critican a los dos Total, en fin Que los perdonen Este es el exclusivo De DJ Tormento Si se mueren Los incrédulos y miligrosos Y las bronchas Y el destino No lo mude con la lengua Que noces más fortales Que un cuchillo Que caigan todos en el abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Tormento Que se ahoguen tus odios Y el modo de envidia Y la malicia Y que la vida los maldita Si no me quieren ver contigo Criticaron a Dios Que me espera a mí This is an exclusive Of DJ Tormento Your official love station Baby, baby How long can I wait With you Desde hoy las emisoras Las detesto Por estar sonando Cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes No le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Que suenan cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú Es un tabú Es un tabú Es un tabú Es un hueso eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en suceso No creo en sucesos ¿Qué? Yo voy por amor Escalé en muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me se da daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Yo voy por amor Yo voy por amor Un sabio me advirtió y hoy le creo Que el amor te hace feliz, pero solo por muertos Y ya en blanco, azul, azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es cernura Los horóscopos son falsos y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo amo por amor Descaneé muchas montañas, sin temor a un avalanche me caí La televisión no se va a dañar Que mueran las novelas de amor No intentes que el DJ pierda su trabajo Y me suena a cancioncitas de amor Un minuto de silencio es lo que estoy viviendo Un minuto de tu tiempo no estaría de más Para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo Te equivocaste en lo absoluto, no intentes regresar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedes sentir Es decir, esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo, un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival Han pasado muchos años y yo resistiendo Hasta que borré el sabor de la felicidad Me fuiste convirtiendo en tu enemigo Siendo la culpable Y me perdí en tu laberinto Del que hoy quiero escapar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedes sentir Estoy sonata, tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo, un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, vivir hacia tu lado no es normal Ah, yo busco paz y tú eres tempestad Ah, prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Ah, sería un poco absurdo, un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, vivir hacia tu lado no es normal Ah, yo busco paz y tú eres tempestad Ah, prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival 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 Yo valoro la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas por ti nada un mar profundo Te siento una velita en mi armario, luego deseo la oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Si a ti mi amor No te cuento Ay, 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 eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Pasándome en tus aguas, por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear, pero por ti es posible, que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero, no hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino, y en tu templo quiero morir Te siento una velita en mi armario, me corregues una corrección Tú eres mi santa y solamente por Dios y a ti mi amor ¡Dale, tomatito! ¡Dale, tomatito! Te siento una velita en mi armario, luego rezo una oración ¿Quién eres tú? Para aldear y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin fan de lo que alejas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta, inforia por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro, Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión entre las abajas mojas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también La amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro, maldita Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión entre las abajas mojas ¿Quién eres tú? Tú, 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 tú Ya alguien solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced Yo también la amé Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la amé Ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah Y no eres tú Oh, oh, ah, ah Ataca, cunco Descubrí sus emociones y mil aventuras Le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable todo le di Fui su tierra, cielo y mar, la hice feliz Puerto Rico, la sangre me llama Su Marvin Mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas En esta historia que narro la princesa se marcha Por creer la mía hoy no es mía y quizás Por tan creído y sentirme super mal Indestructible, inmune a llorar Mi abuelo vio el Titanic que se hundió en el mar Y su nieto no es de hierro ni un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío Si alejo ya no quiere regresar Me dejó una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Tengo diez carros de lujo y un alma en pena Un palacio con todo menos la reina Y el puerto me abierto por si quiere volver Fui prepotente, me sentía super mal Indestructible, inmune a llorar Mi abuelo vio el Titanic que se hundió en el mar Y Romeo no es de hierro ni un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío Si alejo ya no quiere regresar Me dejó una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Hola, me llaman Romeo Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto en mi coche? Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si te falto en mi coche Si te falto en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces Los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Hey Listen I know what you like How about if you and I, me and you Bailamos a cha Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Que rico How about if you and I, me and you Bailamos a cha Y bailamos a cha Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Terminamos en la cama I'm back You and I, me and you Me and you Me and you You and I, you and I You're a bad boy Me and you Chichi Chori guitar Chori Envy Is a sign of admiration Hate Is the epitome of destruction Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tu desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia Se apodera así de mí Y te quiero aquí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdi tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Nada Y por ti Y por ti Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa Uh You are the one You've been the one From the moment I've seen it Sometimes I question If this is all real Then I grab on that ass And I firmly believe it And you Look like you're drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls that I know From back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you're my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house So I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy Y vivo a mí que lave en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré Por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré, si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna no te vayas Hey, escucha las palabras No sé, si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelarás Como un invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale, te sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que no sea de chaperón Llévame contigo Habrá desoración Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Como un invento arte de magia En el centro de magia Si te vayas ¿Acaso queda un poco de cariñito regalarme tu amistad? Please, please, please Llévame contigo No aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo No que sea de chaperón Y llévame contigo, habrá desolación Llévame contigo Tamparle bien a mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Llora guitarra Llora Llora guitarra Llora guitarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres tú para retarme y hacer de ella una competencia? ¡Suscríbete al canal! 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 Relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Si te parece prudente esta propuesta indecente Hey, listen, I know what you like know. Me and you. Me and you. You. Oh, that boy. Thank you. You. That girl, you and you, you, you. Chau 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 ch Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to all my show I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Or touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras De Romeo Yeah, man Hershey, baby Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm, but my chest keeps pumping Trying to swim, but it's like I'm drowning, no life I've gone for you, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl I'll give you my heart, girl But you gotta promise But you gotta promise I'll give you my heart, girl But you gotta promise Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, Romeo I'm gonna talk to her Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's Perfectly the race When the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Pero tengo miedo Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no haré su dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y solo es prestada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima Existe tu amiguita que es celoso No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada La mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Hoy me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo Mía, mía, mía Mía, 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 mía Errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mañana si yo muero no me lloren Pues se quedan los recuerdos De un rey que los ama Que se ha entregado en cuerpo y alma en cada canción Sé que a mi funeral probablemente llegarán mis enemigos Pero los perdono al árbol que la fruto es que le tiran más Y perdono si una novia me fue infiel y me ha engañado A los que extendí una mano y por mezquinos me fallaron Ay, sé que se disfrazó de gran amigo tan sincero A mi hermano traicionero que se vende por dinero Y a todos los flomeístas los amo Los amo Los amo Ay, chichi Y en mi entierro que me suenen una bachatica del mayim Amigo, pido excusas y una vez yo le fallé No olvide que un hombre es hombre si respeta la mujer Mi hermanita y madrecita saben que yo no he mentido No soy gay pero la envidia se dedica a desmentirlo Y a todos los romeístas los amo Los amo Los amo El envidioso inventa el rumor El chismoso lo difunde Y el idiota se lo cree Mi reputación ha sido producto de ese veneno Yo no soy perfecto pero en mi clóset no hay secretos Quizás moriré sin tener un Grammy me vale mierda Aparentemente no me soportan en la academia Y si yo muero Si mañana muero Que Diosito me condene o perdone mis pecados Y si fui un poco arrogante lo que tengo lo he sudado Mucha gente me preguntan si regresa a aventurar Y yo siempre soy el malo sin causar esa ruptura Y a todos los romeístas los amo Los amo Los amo Los amo Mañana si yo muero no me lloren Pues se quedan los recuerdos De un rey que los ama Que se ha entregado un cuerpo y alma en cada canción Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se sube su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo esos versos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Listen Let's go DJ You can play this one A king Gusto yo Una vez un sabio me advirtió Y hoy yo le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Sin ambroso Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Me invito a que el DJ pierda su trabajo Y me suena a cancioncitas de amor Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Delirante, obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro Hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte Ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado e impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Santana Su bestia Ok Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Desde hoy las emisoras Las detesto Por estar sonando Cancioncitas de amor Melodías que relatan Lo perfecto Quizás esos cantantes No le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horoscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ Pierda su trabajo Si me suena Cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha Me cae mal Es un tabú Ese su hueso Eterno Aquel que se enamora Siempre termina fatal No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es cernura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Y el DJ Let's go Let's go DJ You can play this one Again Aquí Gusto yo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Serán blu Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es cernura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y robar es un dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía 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 No te hagas lo que, eso es muy bien Ya lo sabías Si no te casas El día de tu mora Le digo a tu esposo Con guisas Comía solo desprestable La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas en día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo desprestará la mujer que ama Porque sigues siendo mía Hoy me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo desprestará la mujer que ama Porque sigues siendo mía Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Si quiero Relájate Si quiero Si la regla es que goces Si te falto el respeto Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente Si te parece prudente Si te parece prudente Si te parece prudente Síguho Listen I know what you like Y luego you and I, me and you, terminamos en la caja Y luego you and I, me and you, terminamos en la caja Y luego you and I, me and I, me and you, me and I, me and you, me and I, me and you You and I, me and you, me and you, me and you Ay, chichi Chora, guitar, chora ¿Quién eres tú? Para alvear y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin fan de lo que leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta inforiado por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro Julieta Yo también Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión No sobró pasión entre las abajas moradas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro Julieta Yo también Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión entre las abajas moradas Yo también Yo también Yo también Solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo Un buen amante a su merced Wow! Yo también la ve Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la ve Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la ve Mi amor es ti Descubrí sus emociones y mil aventuras Yo le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable Yo lo le di Fui su tierra, cielo y mar La hice feliz Puerto Rico La sangre me llama Envy Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Yo sé hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa Un You are the one You been the one from the moment I seen it Sometimes I question if this is all real Then I grab on that ass and I firmly believe it And you look like you drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls that I know from back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house so I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy 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 Vivo a mi que lava en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente No me importa si te parece prudente I'm back I'm back It feels good to be king Bustoso Hey, listen, I know what you like How about if you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa How about if you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa Y luego you and I, me and you, me and I, me and you Llora guitarra, llora Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón, viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, que ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conduce a nada Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore, al jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color De mona lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conduce a nada Ay, chichi Qué maldito sentimiento No valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas y yo he quedado Estoy en vela, ya no cierra los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Tú te vas y yo he quedado Como te amara y se nos vemos Y ver lo alguno Ótimo tú Cuenta tu amor Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Que ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara y se río en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conduce a nada Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore a jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Si se dan tus peticiones ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le dije al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara y se río en mi cara Coroneta de una muerte anunciada Sin ti mi vida no conduce a nada Ay, chichi Qué malditos sentimientos No valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas y yo he quedado Estoy en vela, ya no siendo los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Dime los poderes Ayúdame. El mundo que tú me has hecho me ha llevado a un eclipse Tras donarme los sentidos, eso ya lo conseguiste Soy tuyo por completo, completo, completo Por ti me olvido de mí Y no lo intento fingir Por más que trato no puedo escapar de tu umbrugo Y ya no quiero salir Tu maría negra Que mata la que quema y me leva Acaje tus brazos para mí como tú deseas Tú posees el poder de mi sistema Tu maría negra Por tu podería muy mal y llena de tu amor Viviendo su vicioso sin fútbol Te amo y tú amas mi amor Cuando me llevas un alma que no estaría dispuesto a dejar cualquier oficio Si así me prevencia no es tu sexo Voy desnudo a tu puerto Por ti me olvido de mí Y no lo intento fingir Por más que trato no puedo escapar de tu umbrugo Hoy ya no quiero salir Hoy ya no quiero salir Tu maría negra La que mata, la que quema y me leva Acaje tus brazos para mí como tú deseas Tú posees el poder de mi sistema Tu maría negra Tu maría muy mal y llena de tu amor Tu maría muy mal y llena de tu amor Con los movimientos mariciosos sin fútbol Te amo y tú no me has mi dolor Tu maría muy dolor Voy a probarte el bachillerato, no me saques genio que te lo mato No tengo cura, ni ciencia pa' mí, ni literatura Lo mío no se arregla ni con cuatro gallinas, ni un kilo pintura Yo no sé lo que es el amor, pero puedo aprender, creo Vente pa' acá, yo te voy a dar Tu magia mira, la que mata, la que quema y me leva Escaso es cuantito como tú deseas Tu posees el poder de mis estrellas Si tú haces todo lo que quieres, te ría con mi alma Tu magia mira, te ría muy mal y llena de tu amor Y el amor es so evil Sentimientos maliciosos sin pudor Pa' que no te cambien, tu alma es mi dolor And the king needs Tu magia mira Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré No te perdonaré Si me vuelves loco No lo volás Y es que estoy loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me dejas por dentro de mí Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha Sospecha que soy un pirata y no vales tu dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Eso no es prestada La mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas en mi aventura Le digo a tu esposo con risas Que solo respetarás la mujer que ama Porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Hoy me deseo lo mejor Yo mejor soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Eres mía Mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía